Estás viendo las super estrellas de la lucha libre en ruta del super evento Camino a la Gloria 2015 Presentado por Mi Pan, como me gusta a mí, Puerto Rico se levanta con Mi Pan Más detalles en cualquier momento Este segmento es presentado por el restaurante La Displace en la playa de Salinas Los creadores del Mojo Isleño con salones para actividades, música en vivo los fines de semana Y paseos en lancha por la bahía Teléfono 787-824-1900 Y por AC Group, tu centro de servicios gráficos completos con más de 20 años de experiencia sirviendo a toda la isla Arte y diseño, impresión, rotulación y promociones Ahora con el Super Combo promocional 500 tarjetas de presentación, 500 flyers, 10 afiches y 2 banners por solamente 150 dólares Para más información llame ahora mismo al 787-615-7493 WWC te invita a celebrar el quinto aniversario de la orquesta Los Que Son El sábado 4 de abril a las 8 de la noche en el Hotel Villas de la Bella en Salinas Info 787-835-2555 La acción 100% garantizada de WWC Regresa esta noche a las 8 y 30 a la cancha José Pepín Cestero de Bayamón Donde en revancha con Juan Manuel Ortega Esposado a Orlando Toledo Se enfrentan Superstar Rush y Lord William de la Vega William de la Vega Fíjate, te sigo escuchando hablando y hablando De que si yo no tengo cría Que ya tú demostraste todo lo que tenías que demostrar Que me venciste en el medio del ring 1, 2 y 3 Y no me voy a parar frente a estas cámaras a negarlo Si me venciste esta vez igual que me venciste en la vez anterior Con ayuda de Juan Manuel Ortega Parece que aquí quien no tiene cría eres tú Parece que quien no puede terminarle el trabajo Si no es con ayuda de Juan Manuel Ortega es usted Pero eso es bien sencillo El Consejo Mundial de Lucha resolvió este problema Esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón Juan Manuel Ortega va a estar esposado a mi manejador Orlando Toledo Así que esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón Es que vamos a ver si de verdad tú tienes los pantalones puestos en tu sitio Esta noche vamos a ver si de verdad tú eres la ley Porque no tienes ayuda de nadie Te tienes que enfrentar uno a uno Cuerpo a cuerpo con el mejor brazo de la lucha libre Así que ve bien preparado Porque yo voy a demostrar lo que ya todo el mundo sabe Lo que no tengo que demostrar Que yo soy el número uno Y como yo no hay más ninguno Así que ve bien preparado de la vega Porque no me vas a sacar de carrera Y esta noche acabo yo contigo A continuación veremos vietaje exclusivo del entrenamiento de Rey González Jr. ¡Gracias! 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 Nos vemos esta noche a las 8 y 30 en la cancha Josepe Pinzestero de Bayamón Somos WWC Somos Lucha Libre Somos